Muy buenas y bienvenidos a... ¡Juegando! ¡Oh mierda! ¡Juegando! ¡Oh mierda! Pues sí gente, continuamos con esta recién estrenada sección y hoy nos toca Remote Planets. En realidad esta era la tercera entrega, se me ha jodido el disco duro del PC y esto lo estoy grabando con el portátil. Por eso tampoco os he traído el tercer capítulo de Valheim, lo tenía prácticamente editado y se me ha ido todo a la vergoña. Y menos mal que tuve la suerte de tener un virus hace varios meses y guardé todo en otro disco duro antes de formatear. Así que dentro de lo malo creo que recuperaré bastante de lo que tenía. El audio se escucha por el monitor, espero que no molesten la grabación, aunque bajé bastante el volumen. En fin, que dejémonos de lloriqueos y... ¡Vamos a verlo! Bueno, 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 atentos a esto amigos... ¡Bah! Se nos va de las manos totalmente. Y mira que sonido... ¡Bah! Máquina. Ey, he visto que has tenido un accidente. ¿Estás bien? Demasié para el body, chavales. Aquí vamos a hablar con esta gente. Bienvenido, bienvenido, visitante... Que están sin energía, a ver si la restauras. Sería increíble. Para restaurar el poder, tú tienes que resolver varios puzles. A la que te pides, amigo. Venga, pues vamos a ver. Como podéis saber, imaginaos... ¡Oh, oh my god! ¿Puedo embujar a eso a la vez? No, vale. Como habéis podido observar, esto es de... ¡Olé! Hacer puzles. Z2. Ya se acabáis a decir, ¡menuda puta mierda! ¡Eh! Esto es muy molón, chavales. ¡Vamos! ¿Que puede ser de móvil? Vale. Efectivamente. Pues puede serlo, pero oye... Ahí lo llevamos. Vale, ¿cuál...? Ah, no, este es el que mueve, ¿verdad? Este es el que mueve. ¡Mierda! Creo que lo he hecho mal. ¿Cómo se reiniciaba esto? Era Z, ponía. Ah, vale, con Z Ah, mira que bien Si encima te deja Meterlo para aquí, eso es Para ya desde aquí Poder bajarlo, toma ya 300 de IQ, 300 de IQ Oh my god, menudo mierda Ole Ole y ole No La Z La Z, vale, eso, hay que ir aquí Subirlo, ¿qué? ¿Por qué no has subido? Ah, calla imbécil Mierda Tengo que sacarle uno para allí Ya se empieza a complicar, eh Esto sí, chaval Espera, 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 claro Seguramente pueda subirlo Y que se vaya con la plataforma Lo vuelvo a hacer otra vez Retarder que eres, eh, chico Claro, pero si le doy uno para afuera Ahora no lo puedo subir A ver, tengo que Ah, espera, espera, espera Creo que lo tengo Claro que no es tan complicado, chaval Si esto lo llevo aquí Esto lo llevo, ah, para atrás Vale, ahora sí Ahora sí Vamos Joder, pero a ver Está guapo, eh A mí me mola estos juegos Porque luego se empiezan a complicar Ya tienes que andar ahí un poquito, ¿no? Dándole ahí un poquito al coco Al cocardo A ver, este ¿Cómo lo hacemos? Si subo esto Ah, no Si subo esto No Espera, claro Puedo subirle uno Ah, vale Desde aquí sí le puedo empujar Claro Eso es, tío Y ahora Este le subimos para allá Muy bien Vámonos Que esto no es solo todo el rato matar marcianitos, chavales Hay que pensar ¿Eh? Hay que puto pensar Vale Y esto Oh my god Ah, vale Sería llevarlo aquí Volverlo a llevarlo aquí Subirlo No No, porque Porque si le subo Ya no lo puedo hacer nada más Vale Este salimos aquí Claro Lo único que puedo hacer con este Por cojones Es meterle ahí No puedo hacerle otra cosa O sea Si o si Este es el único inicio posible Porque Si está en estas En este cuadro Yo no lo puedo empujar De ninguna de las maneras Y si esto lo subo Ya la he enmangado también Porque no puedo hacer nada Ahí, eso es Le subo Lo meto No No, 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 no Tengo que meter En la siguiente Ah, bueno ¿Qué coño? No, no, no Si es verdad Tengo que meter en la siguiente Para Ahora sí Ahora sí Vamos Hostia Esto se puede poner muy chungo luego Cuidado Cuidado barro amigo Y estamos en la 1 Vale, vamos a ver Estas van a ser muy complicadas Vale, hemos salido aquí Si subimos este aquí Ya me he bloqueado Bueno, espérate Claro Que este sí que lo podemos subir hasta arriba Porque Ya, pero da igual No lo voy a poder empujar Porque si subo este aquí Ya está liada Oh my fucking god A ver A ver Controles Vale La R La R Es restart Joder Este es jodido, eh ¿Cómo hago esto? ¿Cómo Hacemos esto? Claro Porque en diagonal Tampoco anda Solo es para arriba O para abajo Solo podemos mover Una o la otra Claro O sea, no hay más El problema Es que Tampoco tenemos Mucho margen Porque Si subimos este aquí Ya está Estamos ahí atorados No hay manera de hacer nada Eh Espérate Que podemos llevar este ¡Eh! ¡A la virgen! ¡Ole! ¡Jijiji! ¡Tere, tere, tere! Vámonos 1, 8 ¡Fua! En tema estos, eh Vale Esto lo voy a llevar aquí Eso es De aquí ya salimos ¡Vamos! ¡Tere, tere, tere! Sale humo de la cabeza Chavales Espérate R Simpático Ahora tenemos que bajar Este aquí Pegarlo ahí Ahora sí, ¿no? Vale Y desde aquí Si podemos ¡Venga! ¡Pah! Y vamos a hacer el bonus Y todo Porque esto ¿Dónde nos lleva? Nos lleva el 12 Así por la cara Efectivamente Tú y yo lo sabíamos, amigo A ver Eh ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no sube? ¿Y está partido? No he entendido eso No he entendido eso Es una estifa, ¿no? Claro, si lo llevo para allí Se va a pegar al otro lado ¡Ja! What the fuck Ya no me sube A la reiniciame esto, amigo ¿Y si lo llevo para acá? Ya, pero no hacemos nada Claro, esta pieza Aquí solo puedo darle para la derecha Para la derecha Para luego Espérate Traerle para aquí Esto lo llevo para allá Lo bajamos No, mierda Bueno, sí Luego le puedo dar para arriba Ahí sí, ¿no? ¡Olé! ¡Ey! Imbécil Vamos ¡Juegardo, juegardo! ¡Juegardo terrible, chavales! ¡Juegardo! ¡Oh my fucking God! Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí ¿Qué os ha parecido este juego? ¡Juegardo sin duda alguna, eh! No fuera bromas De los tres juegos que hemos visto hasta ahora Me quedo con este Aunque también es cierto Que más parece un juego de móvil Que otra cosa Es más Creo que sería un juego de móvil increíble Para echar unas partidas Mientras vamos en el metro En el bus O esperamos a que atiendan a la Paki En la cola de la carnicería Encender el PC para jugar a este Pues ya lo veo menos Pero bueno Una cosa no quita la otra, eh Sin duda Es un juego muy entretenido Atentos al próximo Que se viene uno Muy Pero que muy guapo Ya veréis Y yo mientras tanto Me quedo mínimo Hasta resolver todas las pantallas Level 1 Y como siempre ya sabéis Si os ha gustado Dejad el buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Un saludo amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!